Con tan solo mover su cabeza, Yadis Lysenia plasma sobre el lienzo, figuras y cuerpos delineados con matices de colores en óleo que le dan forma a sus cuadros. Hace 37 años, cuando nació, sufrió una parálisis cerebral que le ocasiona movimientos involuntarios en su cuerpo. Por esta razón, hace 13 años aprendió a pintar con su cabeza, que es la única parte del cuerpo que controla, a través de un licornio casero que sostiene el pincel. Ella, por ejemplo, para pintar, yo no hago sino ponerle ahí los colores, los primarios, y ella ya prepara los secundarios, ella sabe decirme cuando necesita que le cambie el pincel, le ponga aceite, y así sucesivamente. Yadis puede pasar hasta ocho horas pintando en este pequeño rincón de su casa en el barrio París en Bello. Sus cuadros nacen del silencio, de las figuras de los libros de su imaginación inquieta y de los paisajes que sueña conocer. Llegaron a regalar un libro solamente de caballos, y ahí ha sacado muchas muestras. Y hay otros que sí son por imaginación de ellas, por ejemplo, ella ha hecho unos bodegones, hizo una casita como en unas montañas. Hoy Yadis Lisenia Castrillón vive con su madre y su hermana, con quienes se comunica a través de señas. Su mayor anhelo es seguir creciendo como artista y vender sus obras para crear su propio taller de arte y salir a viajar y conocer el mundo en compañía de su familia. Muy único libro, a todo mundo lo es. Gracias.